El encuentro amistoso entre el Walter Ferretti y Herediano fue de mucho provecho principalmente para los capitalinos que pudieron ver el funcionamiento de sus jugadores en la cancha. Los extranjeros predominaron en los primeros 45 minutos, Gonzalo Angeta figuró en la media cancha con la compañía de su compatriota Rodrigo Valiente recién llegado y Bernardo Laureiro con los colombianos Marlon Barrios y Eric Alcázar en la delantera junto con el brasileño Maicon Santana. En la segunda parte la estrategia cambió y se le dio la oportunidad a los nacionales como Axel Villanueva, Jessy López, Bernardo Martínez, Javier Dolmus, Raúl Lejías, entre otros. Esto le dieron otra perspectiva de juego al conjunto rojinegro. Por eso que esos partidos de fogueo son importantes, porque nos da la posibilidad de saber cómo están los jugadores, de intentar probar otro sistema. El segundo tiempo jugamos con otro sistema, jugamos con Rombo y liberando los laterales y funcionó, tanto Tapia como Jessy subiendo bastante por la banda. Nosotros como equipo es primera vez que hacemos un partido internacional y lo hacemos contra el campeón de Costa Rica y no nos acostumbramos muy rápido a ese ritmo de juego. El equipo pudo corregir a tiempo, el profe dio buenas instrucciones que ayudaron a cerrar esos espacios y a darle ritmo. Los vecinos del sur tuvieron muy buenas impresiones de cómo ha mejorado el fútbol pinolero a nivel de clubes. Creo que es un equipo muy ordenado, un equipo muy ordenado, que hace un buen bloque en tres cuartos de cancha y bueno, que tiene jugadores interesantes también. Tenemos jugadores individualmente hablando que tienen muy buena técnica también y creo que el equipo se vio bastante bien. El Ferretti debutará en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2015-2016 en el Estadio Azteca el próximo miércoles 19 de agosto a las 10 de la noche. El campeón de apertura del fútbol nicaragüense tendrá su segundo compromiso en Tegucigalpa contra Motagua una semana más tarde, para luego cerrar sus compromisos en el mes de septiembre en Managua. Cabe destacar que Motagua es el campeón de apertura de Honduras y América es el vencedor de la CONCACAF 2014-2015 y es campeón de clausura 2015 de su país. De igual manera será el segundo club mexicano que juega oficialmente en el país después de los Tigres en el 2012-2013. Esta será la sexta participación de un equipo NICA. El campeón nacional real, Esteli, compitió en seis ediciones. Solamente faltó a las ediciones 2 y 3 por falta de estadio.